¿A qué se refiere cuando dice que la logística y el canal son como los superhéroes que van a salvar el país? Vamos a conectar puertos y aeropuertos de todo el país en todas las provincias. Va a haber una autopista 5G que va desde Chiriquí hasta Darién, aprovechando nuestra posición geográfica. Y esta oportunidad de interconectar el país generarán empleos en el interior donde desarrollaremos zonas económicas para que la industria y empleos también se generen en todo el país. Martín Torrijos, presidente. Martín Torrijos.